¡Suscríbete al canal! El primer escándalo del verano, ha tardado pero ha salido al final. Veis esta portada, la revista Hola, Iker Casilla, descubrimos su nueva ilusión. ¿Quién es ella? Ella es María José, viuda de Frances Arnau, el que fue portero del Barcelona y también del Málaga, que han sido pillados en Soto Grande. Lo primero, lo primero, darle la enhorabuena públicamente a los compañeros que han realizado este reportaje, pero, 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 Iker Casilla, mirad lo que ha pasado hace breves minutos. Iker Casilla desmiente, pero lo desmiente de una manera súper fuerte, súper fuerte, esta portada y este nuevo romance. Aquí lo pone y aquí lo dice él muy claro, pero muy claro, tan claro, tan claro, tan claro, que a mí me saltan las dudas. Iker Casilla, ¿nueva ilusión? No. ¿Nueva invención? Sí. Está llamando Iker Casilla a la revista Hola, mentirosa. Cuidado, revista Hola, la revista de cabecera que ha publicado todos sus grandes reportajes con Sara Carbonero, es decir, todo, que la ha publicado todo, Iker Casilla no se corta y va a lo yogular. Se va directamente al cuello, no hay ningún, no, que me han pillado, que, no, no, dice que es totalmente falso. Ahora, las fotografías, es verdad, hombre, que no hay un beso, pero, oye, hablan por sí solas. Si están agarrados, están tal, pero bueno, también es verdad que pueden ser una amiga. O sea, nadie está diciendo lo contrario, pero aquí tenemos uno de los primeros problemas de este verano, sobre todo para la revista Hola, que no deja de tener problemas. La semana pasada, con la boda del juez, que lo desmienten porque ya estaban peleados, y hoy, con esta portada, que la verdad, me llama mucho la atención que lo haya desmentido Iker Casillas. Mucho, mucho. María José, viuda, viuda de Francesc Arnau, guapísima, muy activa en redes sociales, y lo desmiente. Esta fotografía está realizada en Soto Grande, este pasado fin de semana, y la verdad que, como trabajo fotográfico, es impecable, está muy bien realizado, grandes profesionales, sé que lo ha realizado y no espero menos de estas personas, porque son grandes profesionales. Ahora, nadie, nadie, nadie se podía imaginar, yo lo que no entiendo como la revista Hola no ha llamado a Iker, que tienen buena relación, hasta donde yo sé, o a lo mejor no, con la revista Hola, para poder confirmar, porque es que dar esta portada así, a bocajarro, y que te desmienta Iker Casillas, pasados unos cuantos minutos, desde que ha salido la portada, no sé, no sé, no sé qué pensáis, no sé qué pensáis. Espero en la caja de comentarios vuestros comentarios. A mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención la reacción de Iker Casillas. Mucho, mucho, de verdad, muchísimo. Esta portada de la revista Hola no es normal, es una portada, pero a plena portada, toda la portada, de las pocas portadas que este año ha dado Hola de un robado, con mucha seguridad, se ve pequeñito arriba en una ventana como están pasando un día de barco, en las aguas gaditanas de Soto Grande, y que lo desmienta Iker Casillas, la verdad, a mí me cuesta mucho, no sé, algo hay ahí que se nos escapa, pero tenemos el primer escándalo del verano, primer escándalo, esto no va a quedar aquí, seguro, Iker lo desmiente la revista Hola, ahí están las fotografías, las fotografías no engañan, es verdad que fotografía, si nos ponemos un poco tiki-miki, no hay ningún beso, pero sí, es verdad que hay manos, hay abrazos, yo la verdad que, oye, no tengo por qué desmentir a unos compañeros, pero, pero, es verdad que el protagonista, que no sería la primera vez que el protagonista de algo negara, negara a la mayor, pero es verdad que me sorprende tan rápido, tan rápido, que lo haya desmentido tan rápidamente. No sé qué pensáis, espero vuestros comentarios en la caja de comentarios, y mandaros un beso muy, muy, muy grande de vuestro amigo, de vuestro compañero, Diego Raval. Bye, bye, adiós.